Muy buena Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos y a todas Quiero en primer lugar Darle un enorme agradecimiento Bajamos las banderas Así ven todos Darle un enorme Enorme agradecimiento Al rector dueño de casa Al amigo Carlos Greco Que tiene La enorme responsabilidad De liberar Esta universidad Que es un símbolo Del conurbano Que es un símbolo De crecimiento Y desarrollo De las universidades Que representaron Un cambio de paradigma Recién veía La bandera de la universidad De José C. Paz Saludaba antes Saludaba antes Al rector De la universidad De la matanza Que sé que Vino acompañado Por docentes Y no docentes Pero de la universidad Pero de la universidad 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 Que fueron creciendo Y no docentes Que la oportunidad De que el hijo De un trabajador De un desocupado Que el hijo De cualquier productor Empresario Comerciante Comerciante Nazca en el hogar Que nazca Tenga La oportunidad De llegar A la universidad Adquirir conocimiento Recibirse Y soñar Con tener un lugar En la vida Y yo le quiero Agradecer A estos 35 Rectores Que hoy Nos acompañan Le quiero Agradecer Al cuerpo Docente Y de decanos Que nos acompañan Le quiero Agradecer A los no docentes Y a los estudiantes Que nos acompañan Porque hoy Porque hoy En una campaña En la que el pasado Y la lógica Retrógrada De la universidad Para pocos Volvió a instalarse En el debate Como sociedad Vengo Y venimos A asumir Un compromiso Que es el compromiso De que en la Argentina En los próximos Cuatro años Vamos a gobernar Con la premisa De la universidad Pública Gratuita De calidad E inclusiva Porque creemos Porque creemos Porque creemos En el sistema Universitario Como plataforma Para el desarrollo De nuestra comunidad Venimos A comprometernos Con los alumnos Esos que En muchos casos Con la beca Manuel Belgrano O con la beca Progresar Tienen la oportunidad De llegar De llegar a encarar Sus estudios Y escuchamos Por estos días A ellos Diciendo Que eso es un subsidio Que hay que recortarlo Ya lo describió Jimmy Cuando decía Bajaron De 900 mil A 500 mil Becas Hoy estamos En un millón 350 mil Becas Progresar Porque cada Pibe Y cada Piba Que tiene El derecho Y la oportunidad De querer Ir a la universidad Tiene que tener Además La oportunidad Y muchas veces Es esa ayuda Del Estado La que le permite Acceder A los viajes Al material De estudio O simplemente Encontrar El envión Porque estudian Y trabajan Para complementar Lo que necesitan Para llegar A fin de mes Y queremos decirle A esos pibes Que nos preguntaban Si es posible Que les recorten Las becas O que se las quiten A esos 70 mil Pibes De la beca Manuel Belgrano Que de alguna Manera Nos permiten Elegir Además 130 carreras Que tienen Que ver Con el desarrollo Estratégico De la Argentina Ingenierías Tecnología Inteligencia Artificial Energía Agregado De valor Biotecnológico En nuestros alimentos Todas carreras Que hacen Al desarrollo Argentino Queremos decirle A todos Esos pibes Que se queden Tranquilos Que las becas Siguen No solamente Las Progresar Sino también Las Manuel Belgrano Que las vamos A mantener Y las vamos A mejorar Porque creemos En el Estado Tendiendo la mano De aquel Que tiene el sueño De ir a la universidad Queremos decirle A los rectores Que están acá Y a los que no están A todos A esos que Durante cuatro años Vieron Cómo se Desfinanciaba El sistema Universitario A esos que En cuatro años Vieron Una sola Obra Del Estado En materia De inversión En infraestructura En las universidades A esos Que de alguna manera A lo largo De estos últimos años Recuperaron A partir De la inversión En infraestructura Con el liderazgo De Gabriel Y de Jimmy Con 176 Obras A lo largo Y a lo ancho De las universidades De todo el país Aulas Laboratorios Centros De investigación Queremos decirles Que se queden Tranquilos No hay Plata Mejor Gastada Para un país Que quiere Dejar de ser Pobre Que la plata Invertida En educación Y si es Educación Pública Mucho más Por eso Queremos decirles A los rectores Que están Que les Agradecemos Y a los que no están Que se queden Tranquilos Queremos 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 en definitiva Queremos en definitiva Como bien Decía Jimmy Pedirle A los alumnos A los docentes A los no docentes Que el domingo Cuando vayan a votar Vayan a votar En defensa Del sistema Universitario Argentino Vayan a decirle Que no A los que quieren Ajustar En la educación Vayan a decirle Que sí A un futuro De inversión Vayan a decirle Que no A los que quieren Cortar las becas Vayan a decirle Que sí A los que creen Que los pibes Quieren que tener Su beca Y su notebook Vayan a decirle Que no A los que miran Las universidades Como un gasto Y vengan A decirnos Que sí A los que queremos Más universidades Porque queremos A los hijos De los trabajadores Argentinos Pudiendo dar El salto A mí me emociona A mí me emociona A mí me emociona Como hijo De inmigrantes Mi viejo No terminó El colegio Se crió Acá no más A 30 cuadras Y soñó Toda su vida Cuando trabajaba Con darme La oportunidad A mí De poder Ir a la universidad Yo quiero Ser El presidente Que le dé Al hijo De cada Laburante Argentino La oportunidad De ir a la universidad Para ser Una patria Más desarrollada Por eso Les pido Aula Por aula Carrera Por carrera Pasillo Por pasillo Vayan a buscar A los que quieren La universidad En la Argentina Y díganles No volvemos Al pasado Vamos al futuro Con más universidad Pública Con más pibes En la universidad Para una Argentina De desarrollo Muchas Pero muchas Gracias Mucha fuerza Y el domingo A ganar Para adelante Y así Con las palabras Del precandidato Presidente de la Nación De Unión por la Patria El ministro de Economía Sergio Massa Finalizamos este acto Federal